Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se levantó el paro? ¿Qué les diste? Enrique, el paro se tenía que levantar desde el primer día que se dijo que se iba a ver el paro. Eso es lo primero que quiero decirte y toda la tarea que hice desde ese momento en el marco de esto es levantar, tratar de levantar el paro. ¿Y por qué se levantó el paro? Yo creo que quizás es importante esto y quizás pareciera algo, una retórica, pero sí para mí es la verdad. Yo creo que la ciudadanía habló en voz fuerte, alta, a través de la prensa y el mensaje llegó de que esto ya no puede ser así. Yo creo que el mensaje también llegó a Cetrapán, sin duda, al gobierno y estamos trabajando en eso. Yo creo que esto es una también victoria, quizás la victoria principal de la ciudadanía con la prensa posicionando el tema que ya tiene que ser cambiado. Así que el paro se levantó porque la ciudadanía también lo quiso, Enrique, y esa fue la tarea también del gobierno. Pero yo tengo una curiosidad, Emiliano, y es... César Uribe estaba muy envalentonado últimamente y me cuesta creer que dejó de ser valiente así porque vino la voluntad de Dios y vio la luz. En todo momento, quizás estos están todos los registros, yo sostuve un argumento de que este paro, no había ni una sola necesidad del paro, no había ningún motivo del paro, más allá de los cinco motivos que ellos expresan. ¿Y por qué yo expresaba eso, Enrique? ¿Y cuál era mi argumento? Todos los temas que estaban contenidos en esa nota por la cual se atrapa llamaba el paro eran temas que se estaban trabajando en mesas que estaban con todos los gremios, ni un solo tema, no era un tema que no se estaba trabajando. No había ninguna necesidad, por eso siempre decía que el levantamiento del paro también es una decisión del gremio. Y en cada intervención lo repetía una y otra vez, lo repito ahora, que cualquier cosa que vamos a cambiar en tarifa técnica y elementos va a ser sujeto a un estudio. Y los acuerdos fueron así, finalmente fueron así. Ok, vamos a trabajar en reparación y accesorios, previo estudio. Y los estudios no irán, porque en el sector público no es a petición un cambio. Es a petición, tiene derecho a pedir, pero vamos a evaluar sesudamente con un estudio y ahí veremos si corresponde o no el cambio. Entonces, los acuerdos a los cuales llegamos, en este proceso paro, casi diez negociaciones tuvieron que ver la mayoría. Ok, hay una petición, va a haber un estudio y evaluemos después si corresponde o no la implementación de esa decisión. Billy, ¿y cuál es tu valoración acerca de cómo se desarrollaron las cosas? ¿Cuál es tu lectura? Y después avanzamos sobre eso. Claro, yo no creo que el empresariado del transporte público haya cedido así por así. Yo creo que ellos cedieron porque el Ejecutivo cedió a sus intenciones de modificar los coeficientes de la tarifa del transporte público. El coeficiente de reparación, el coeficiente de la renta que deja al empresario del transporte público. Yo creo que por esa promesa el transportista cedió a la petición de no ir al paro por parte del gobierno. Esa es mi apreciación. Yo así lo veo. No, está bien. Yo coincido en tu apreciación, pero acá tenemos que dar un paso siguiente, ¿verdad? Y que es la información. O sea, yo al llegar te dije, Emiliano, al abrir, que esa apreciación es la que yo tengo, ¿verdad? Que, o sea, de repente se me convierte César Rodríguez en San César. Me cuesta creer, ¿verdad? Como en ama. Entonces, yo quiero un poquito puntualizar y precisar. Y lo que dije siempre es, hubo una petición de modificación de coeficiente tal cual lo dice el diputado y en cada reunión de la negociación y en cada intervención de empresa. Y a la ciudadanía le decía lo siguiente, toda modificación por petición va a ser sujeta a un estudio y si corresponde vamos a modificar. Nunca yo dije no ni sí. Hay una mesa técnica en esa mesa técnica. Hay mucha diferencia. Los otros gremios también tienen diferencia. Pero hay que trabajarlo en esa mesa instituida que funciona desde el inicio de este gobierno. Perdón, desde el inicio de este año funciona la mesa. Y en esa mesa se trabajan diferencias y van a ver más diferencias. Pero cada diferencia, un estudio, una evaluación, una precisión, no una toma solamente te pido y te doy. Entonces, no es que cedimos en el acuerdo y uno puede ver el acta. Esto corta en un acta, no sé si vos disponés del acta del acuerdo tripartito. Quizá te lo pueda alcanzar en cada punto del acuerdo. Y si podemos conseguir, genial. Sí, sí. Pero bueno, quizá ahí te lo puedo enviar. En cada punto del acuerdo, ¿a qué se llegó? ¿A qué acuerdo se llegó? Vamos a evaluar los coeficientes en la mesa que ya estaba con los otros gremios y previo estudio. Y se puso un plazo de 90 días para trabajar en eso. Eso es cierto. Pero así son las decisiones. Así se toman las decisiones. No es ni no ni sí. Es evaluación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.